El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. ¿Cómo está, hermana? Bien, siento bien. ¿Bien? ¿Cómo? Contenta. ¿Cuál fue su experiencia? Me dio como un escalofrío. ¿Cuál fue su experiencia? Empezamos desde los pies. Iban poco a poco, cada vez que usted decía algo, se iban hacia arriba, hacia arriba, y ya, se abrieron los ojos. Me parece que se quieren detener en mi brazo porque me está doliendo. ¿Sí? Sí. ¿Sientes libre la libertad de Jesucristo, hermana? Sí. ¿Sientes libre la libertad de Jesucristo, hermana? Sentí todo como yo. Subiendo todo para arriba en mi cuerpo. Dele la gracia a Jesús ahora. Dele la gracia a Jesús ahora. Dele la libertad. Dele la gracia a Jesús, hermana. Dele la gracia a Jesús, hermana. Dele la gracia a Jesús por haberme liberado, sentirme bien nuevamente, estar contenta. Y ahora sí al Señor. Gracias al Señor. Gabriel Morales Es el amor de él, mamá. Si.